No está caro y la zona es segura. Bueno, pues sí, es un buen precio. Pero no tengo ni un dólar. Apenas sí conseguí lo necesario para salir huyendo de Colombia. A ver, te quedaste sin nada y ¿qué pensabas hacer? ¿Venirte a vivir a casa de Santiago para toda la vida? Ay, no, claro que no. Solo necesito unos días para ubicarme y ver a dónde me voy a ir. Sí, Andrea, ya tengo todas las estadísticas del equipo, ¿vale? Te las llevo cuanto antes. Sí, tengo todo, todo lo que me pediste. Perfecto. Perfecto.